hola muy buenas chicos y chicas estamos en un vídeo más de geometría y bueno soy dean147 y esta vez vengo no con ningún gameplay sino con información bueno aquí estamos en mi canal he estado subiendo tutoriales como pueden ver entre otras cosas últimamente no he subido gameplays pero sí he subido tutoriales como el taller del modo creador y bueno vamos a lo importante como pueden ver bueno ya muchos de ustedes lo sabrán pero he sentado aquí por el twitter y pues me encuentro esto me encuentro un post oficial un tuit oficial de rocktop games el creador de geometría y pues nos dice jeje y nos deja esta imagen pues muy gracioso rocktop el tío roberto pues bueno nos deja esta imagen de un web de la actualización 2.1 que ya esté preparando creo que saldrá en unos meses y al parecer ya está trabajando bastante en el juego en la 2.1 ya la 2.0 arreglo los bugs se habían pues a muchos nos citaron estrellas más de la cuenta pero ya y que se puede hacer no se puede hacer nada y ahora nos trae esta imagen pues y no nos dice nada más solo nos deja la imagen y jeje puntos suspensivos y bueno yo creo que es un nuevo vehículo una es como una araña y tal vez bueno tal vez era como para muchos comentaban que ir en vertical en vertical en vertical en vertical en vertical en vertical en las paredes pero bueno creo que sería lo único que se me ocurre que haya ese nuevo vehículo me ha saltado este aviso aquí bueno ahí como pueden ver mucha gente pues ha pegado hype con esto hasta bycraft guitar bueno toda esta gente como pueden ver toda la gente ahí comentando le hace hace unos 30 minutos público esto rock top y creo que está muy bien estoy trabajando bastante en la en la 2.1 al parecer porque ya no estará de la sneak peek web de la 2.1 a la primera y creo que ese sería todo solo les vengo a informar que habrá un nuevo vehículo y se ve bastante chulo en el en la imagen que nos ha dado rock top y ya a esperar restar 2.1 a que nos traiga más niveles más bonitos más difíciles ya que de lo que tengo métrica aluminio re estuvieron muy chulos lo que se esperaba pero a mi opinión faltó dificultad y bueno creo que eso sería todo también de paso les digo que les voy a contar que soy representante de un grupo en facebook de geometría si no me equivoco de geometría cool el cual le estaré dejando la en la descripción de mis vídeos el link del grupo para que se una soy el representante en youtube y de paso dejo unos saludos a mi amigo mata un saludo desde aquí y pues un saludo también a andrey o hero 2 bueno los dos son amigos míos y pues un saludo desde aquí creo que eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego